Yo no sé por qué, pero la gente siempre cuando tú le hablas de salud mental te dice yo no estoy loco, pero es que no se trata de que estás loco, y además ese es un término que tenemos que contextualizar. Aquí lo importante es saber que la salud mental es fundamental y la debemos construir desde un proceso interno, y que es tan necesario como esa cultura que estamos desarrollando al comer correctamente para poder tener salud física. Bueno, de la misma forma, si alimentamos correctamente nuestras emociones, si alimentamos correctamente nuestros pensamientos, en ese sentido vamos a poder tener más salud mental, que va a significar una mejor calidad de vida. Entonces, yo no voy a esperar mucho, yo le voy a pedir al señor director que me coloque en pantalla a la invitada de esta noche para presentarla y entonces comenzar a conversar. Estamos hablando de la doctora Edith Shiro, ella es psicólogo clínico con máster y doctorado en Nueva York, y un postdoctorado de terapia de familia en el Ackerman Institute for the Family, y un postdoctorado en la Internacional Trauma Study in New York University. Quiero comenzar con una pregunta, ¿por qué tú consideras que existe tanto tabú alrededor de la idea de la salud, de la salud mental? No, no, me encanta esa pregunta, me encanta porque tú y yo comenzamos a hablar un poquito de eso, y fíjate, es un tema, o sea, es un punto importante de la salud mental, antes de hablar, que sí, de los tratamientos, de la prevención, antes de hablar de qué se trata, esto de decir, bueno, cómo te sientes, o qué piensas, o cómo estás emocionalmente o psicológicamente, como que la gente le tiene un poquito de resistencia, ¿no? Porque fíjate, cuando tú te rompes un brazo, te rompes una pierna, te tienes una herida, es una cosa tangible y evidente, tú la ves, tú ves la sangre, ves el hueso, ves el músculo, ves lo que te está pasando, vas al doctor, lo reparas y lo cierras. Cuando estamos hablando de las emociones, los pensamientos, tu estado psicológico es algo intangible, es algo invisible, y justamente por eso, como es algo que no se puede agarrar, es mucho más difícil de definir, entonces ahí vienen como muchas más interpretaciones y distorsiones que la gente atribuye a lo que podría ser una cosa o la otra, y es muy difícil entonces de decir, ah, bueno, ¿qué hago con esto? Ah, esto debe ser algo muy malo, o esto debe ser algo muy prohibido, o esto debe ser algo muy inapropiado, cuando en realidad es algo que es mucho más común, la gente por no hablar de eso, porque es algo intangible e invisible, se vuelve algo así como no compartido, entonces en realidad en la comunidad, en los seres humanos, en vez de poder compartir estas experiencias que son tan íntimas y tan personales y tan comunes en todos, tan promedio entre todo el mundo, se vuelve como algo más, como, ay, solamente me está pasando a mí, a más nadie le pasa que tiene depresión, solo a mí, más nadie le pasa que se pone ansioso y tiene ataques de pánico, solo a mí, debe ser que yo soy raro, a más nadie más le pasa que está penoso y tiene timidez y no sabe cómo relacionarse con otra persona, debe ser yo que estoy loca. Exacto, ahora, la gente sabe que pasa algo con ellos en su interior, porque tú sabes reconocer emociones, no tienes que ser un experto para saber si estás muy alegre o triste, no dejes de ser un experto para saber que tienes un gran nivel de esperanza y optimismo sobre algo, o desesperanza, pero sabiendo que la persona está sintiendo algo, sabiendo que hay algo ahí adentro que no sabe qué es, ¿por qué entonces hay tanta resistencia en la minoría la que va y dice, oye, me puedes ayudar, me puedes ayudar a entender, ¿por qué tú crees que hay tanta resistencia a eso que está pasando por dentro? ¿Cómo lo definimos? ¿Por pena? ¿Por ignorancia? ¿Por tabú? ¿Por qué dirán? ¿Qué es lo que amarra a la gente? ¿Qué es lo que la detiene? Sí, yo creo que es todo eso que estás diciendo, todas esas razones, y yo creo que viene de la época de los griegos, ¿verdad? Donde Descartes le puso una raya aquí al ser humano y dijo, pienso, luego existo, y empieza, lo que importa es de la cabeza para arriba y todo lo que está de la cabeza para abajo ya no es importante, o tiene, entonces, el cuerpo se volvió en algo que tiene que ver con ejercicios, con comida, con belleza, con tú sabes, pero más nada, cuando en realidad nosotros todos somos un uno, holístico, ¿verdad? Ahorita hay como que esa tendencia holística a atender mucho más que solamente la cabeza, porque entonces todo lo que pensamos lo expresamos en el cuerpo y todo lo que sentimos lo pensamos, ¿verdad? Entonces, a veces estos entendimientos de esta relación de nosotros mismos no es algo que se conversa, ni es algo que se aprende, ni es algo que se transmite. Yo siempre digo que en kindergarten y en el colegio en general, en las escuelas, así como enseñan matemáticas y enseñan ciencia y enseñan historia, tiene que haber clases sobre cómo reconocer tus emociones. Desde chiquitico, cómo saber autocontenerte, cómo saber autotranquilizarte, cómo saber relacionarte con tus hermanitos, con tus hermanitas, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, con tu abuelito, con tus amigos. Todo eso debería ser como temas, materias, materias sí que se van aprendiendo. Pero no está ocurriendo, no sé si vaya a ocurrir al mediano plazo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es tu visión con respecto a los padres? ¿Qué tanto pueden hacer los padres en esos espacios socializadores para influir? Bueno, eso es algo que para mí está muy cerca de mi corazón, porque es algo que yo siempre hablo de lo que es la parentificación consciente, Conscious Parenting, que es como que padres presentes, hijos conscientes, lo llamo yo. Eso quiere decir que si nosotros como padres desde el comienzo tenemos conciencia de quien nosotros somos y empezamos a transmitirles desde chiquiticos a los niños, no vayas a creer que hay que esperar que sean grandototes, desde que nacen, desde el vientre, a cómo identificar las emociones, cómo comunicarse, cómo decir, bueno, yo me siento así, yo pienso esto, estoy consciente de que me está doliendo la barriga, tengo hambre, no es que tengo rabio, tengo tristeza, tengo hambre, tengo sueño, no es que tengo una malcriadez o soy un manipulador, como dicen a veces los padres niños, no, ese niño es un manipulador, no, ese niño es un malcriado, no, ya va, este niño está teniendo alguna emoción que es importante identificar. A muchas familias le pueden estar pasando, porque si hay tabú sobre el adulto en relación a la salud mental, te estoy entendiendo que también lo hay en los niños. Claro. ¿Cómo sabe un padre que tiene un niño o su niña con características que le tienen que, que a lo mejor prenden sus alarmas y le dicen, ve a buscar a un especialista porque es peligroso? Sí. Puede ser que tenga un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cómo orientar a los padres? Sí, fíjate. Primero saber que los niños captan todo, ven todo, oyen todo, saben todo. Porque hay muchos padres que piensan, no, no, ese niño está muy chiquito, se no va a entender nada de lo que está pasando. Los niños captan las emociones y el ambiente de lo que está pasando en la casa. Los niños son como unas esponjas, como unos satélites de esos, así que todos lo saben y todos lo ven. Aunque no tengan ni siquiera vocabulario. Cuando un niño, por ejemplo, está empezando a tener como diferencias en su rutina, de repente está dejando de comer, cuando el niño de repente está durmiendo distinto, deja de dormir o duerme mucho, cuando deja de comer por un buen tiempo o come mucho, cuando de repente lo ves así como lloriqueando, irritable de la nada, de lo que está pasando, nada, cuando lo ves que tiene como mucha, se enferma muy rápido, le da como gripe, 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 flu, flu, empieza a sospechar de que hay algo emocional que a lo mejor no está pudiendo decir con palabras y lo está transmitiendo a través del cuerpo. Ajá, pero entonces el padre le sospecha, pero entonces se quedan ahí. Empiezan ellos mismos a tratarlo o a decir, hay un problema, pero ¿por qué no dan el otro paso? Que es buscar, por ejemplo, una persona como tú, un psicólogo clínico, buscar el especialista, ¿por qué tú crees que le cuesta tanto al padre dar ese paso? Sí, porque ¿sabes qué? Hay mucha confusión, no está muy claro, a veces los padres no saben, y las familias y las escuelas en general no saben cuál es el paso que hay que dar, muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa que está ese tabú o ese estigma de decir, no, 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 yo no llevo a mis hijos al psicólogo, o no, 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 yo no voy al psicólogo, eso es para gente que tiene muchísimos problemas y está completamente loco. Cuando no es así para nada, la mayoría de la gente que va a terapia son gente que realmente quiere estar mejor, que a lo mejor está bien y quiere estar mejor, o a lo mejor tiene una crisis y no tiene más remedio que ir al psicólogo cuando tú en verdad ves que si tú puedes prevenir un poquito antes de llegar a la crisis, todo estaría mucho, se desarrollarían las cosas mucho más fáciles. Gracias.